Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Que siempre a las hijas de Jenny le gustan los novios o los maridos de su mamá. Eso es una cosa histórica y que pasa muchas veces. Yo dije, lo mencionaré a petición de esta televidente, pero yo lo que digo es que también me... cuando dijeron, es que ya va a sacar libro y va a contarlo todo. Ay, que ya estábamos pensando en el negocio y es por eso que no puede decir nada. Pero además del libro está dando unos bonitos... Mira qué bonitas fotos que acaba de pasar de ellos juntos. Bonitos episodios radiales, porque cada semana revela algo nuevo en su programa de radio. Sí, pero no voy a contar nada, pero fíjense que realmente lo que pasó fue y se suelta la mujer, ¿no? En el programa de radio. Y toda la semana vuelve a... ¿Dónde se oye el programa? Es por internet. Por internet. Por internet. No tengo la página. Lo hacen creo que desde Los Ángeles, ¿no? Es en Los Ángeles. Contacto directo. Así es. No, pero la página. Parece... ¿Entras a contacto directo y ya te apagó el servicio? Sí, sí, sí. Contacto directo. 24 horas. No, es que así se llamaba. Tú eres muy joven, pero así se llamaba. Ah, gracias. No quiero dedo. Juan Luis Gil. Sí, sí, eres. Sí, sí, sí. Que Dios les conserve la ceguera. Con el voto. Con la memoria. ¿Qué tal el voto? Ah, es el voto. Tú te lo llevaste, el voto. ¿Ve? Ya, ve. Putis de bebé. Te ves muy bien. Sí, ¿verdad? Sí, poca de bebé. Te ves muy bien. Oye, esto de Jenny Rivera, los dos hablan de respeto. ¿Es una coincidencia o qué pasa? Ha de ser un acuerdo entre ellos. Ha de ser una palabra nueva en su vocabulario. Mira qué bonita foto esa de pantalla. ¿Por qué se pelearon, hombre? Fíjate. Se veía tanto amor. Sí, se veía mucho amor. Hay una blanca. ¿Y quién es la de la foto de Gira Coneiria en los paredes? Mira, mira qué bonitas imágenes. Hay una blanco y negro preciosa que pasamos hace rato, que yo nomás por tener esa foto en mi sala no me hubiera divorciado. Él siempre es súper sonriente, ¿ves? Sí, pero no le quedó. La puede conservar, ¿eh? Igual se divorcia, pero la puede conservar. Mira qué linda foto esa. Pero nunca se ríe, pero él nunca se ríe. Toda la información de la parándula en Cadena 3 Espectacular. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y bajo mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectacular. Disruita de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos otros videos.